Entramos en el baúl de los recuerdos Foto y se viene el primer tiempo Ganó la gente de 4-2, ganó Nacionales, aportando Arrancó el partido, ya están jugando Taller de San Antonio y Deportivo Boulevard Ataca el ruso Colinib, la tiene Alberto, se frena La recupera Uges, va Uges, se la lleva con la cabeza Le va a quedar a Sánchez, Girón, muy bien Sánchez La va a cambiar para Romero, le pasa Uges La puso en profundidad, va Colinib está cerquita, pero cerquita Ahí la tiene Godoy, de primera para Morón Toca y toca a Taller de San Antonio Va para Uges, viene el centro al área Va Rodrigo Romero en busca de la pelota Le quedó al turco, está el primero, tiró Desviado el remate del turco Hizo todo bien, pero le quedó ahora Colinib, Colinib que sirve el centro Sierra Sánchez, le queda Romero Tiró, tapó el arjero No la pudo cruzar, ya va a ser el lateral El turco Musi lo movió a Rodrigo Romero Le gana la posición a Díaz La jugó Romero para Colinib, entra el ruso Dentro del área, está, tiró el remate Tapó, bárbaro, estupendo Fantástico, Chanique ahogando El grito de gol, lo fusiló Jugó Colinib, va para Godoy Toca muy bien para Sánchez Va nuevamente para Godoy La tiene Sánchez, está el primero Tiró, por arriba, horizontal El remate de Sánchez Era el primero Y ahora viene la contra Con Hermida, ataca Taller Viene para Romero La pisó Romero La jugó para Colinib Está el primero Tiró, tapó el arjero Al cuerpo Fue el pelotazo De Colinib Después Dice que no Pitu Sánchez Que no hay falta Le quedó A Morón La hizo bien Morón Va a meter el centro Va para Rodrigo Romero Le vuelve Con golpe de cabeza Blumman Queda ahí nomás No ha pasado el peligro La tiene Taller Viene el remate Valdivia Penal Penal Dice el árbitro No, pero para ejecutarlo Tres minutos Treinta y seis Va Romero Va Rorro Tiró ¡Gol! ¡Gol! De Taller De San Antonio Ingresa al área Centro para Romero Y está el segundo Llegó Díaz Le va a quedar a Romero Está Romero La jugó atrás Le queda a Godoy Se acomoda a Godoy Se la deja a Morón Tomá y a Cero Viene el remate ¡Gol! 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 Se la dejó A El número 10 Morón Tomá y a Cero Le dijo Morón Se acomodó Y sacó un remate Para todo era gol Menos Para En esta ocasión Para Silvio ¿No? Que fue al ladito del palo Muy bien Muy bien Ahí la tiene Morón Está el tercero Estaba sin arquero Le va a Bermida Le va a Encaró Le pegó el remate Abajo ¡Gol! 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 De Taller Cerramos El día tiene más ganas De irse Que de quedarse Sí, no Está bien Seguí a Marea Deportiva En sus redes sociales Instagram Arroba Marea Deportiva Facebook Marea Deportiva OK Twitter Arroba Marea Y un bajo Deportiva Arroba Marea Deportiva Chau 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 Chau